Bueno, hola a todos, soy Bellon11 y hoy vamos a trasplantar este olivo, ¿vale? Es un olivo que lleva mucho tiempo puesto en esta maceta, se rompió su maceta original a intentar darle conicidad porque estaba sin conicidad, era un tronco recto y bueno, lo vamos a hacer así ya, ponerlo otra vez en su maceta definitiva Tiene dos posibles frentes, el anterior y este, ahora cuando lo trasplantemos veremos cuál es el que más nos gusta y en función de ese, pues lo trasplantaremos de una manera o de otra Pero bueno, ya veis que más o menos ha vuelto a recuperar, ahora sí que tiene más conicidad esta va a ser la rama principal y bueno, un poquito a ver que nos encontramos, ¿vale? Pues venga, empieza el vídeo ahí Pues ya estamos aquí, venga, vamos a empezar lo primero sacando este árbol de su maceta original Su maceta que la cambiamos aquí porque al romper la maceta, pues evidentemente necesitábamos hacer prácticamente todo el ramaje nuevo Vamos a sacarlo, no debemos de tener problemas He dicho no debemos de tener problemas Y si, ya lo vamos a tener Esto está duro, ¿eh? Bueno, vamos a ver Además son las guibetillas que han salido Que la verdad que lo ocupan muchísimo Han cogido seguro parte de los agujeros de la ciudad Bueno, es que se ha atado Esto es el directo O el pseudo directo Está matado el árbol y complicado La verdad, pues nada Vamos a cortarlo Ahora sí que sí Vale Y ahora ya no tenemos por medio Me digo, normalmente se meten las raicillas por debajo Pero digo, por lo tanto Ya no tiene mucho sentido Bueno Quitamos la maceta Y veis que tenemos pues todo esto Este pellón Vamos a ponerlo aquí en el torno Para que nada porque vamos a trabajar más cómodo Todo este pellón lleno de los tréboles estos que dan asco Y lo que voy a hacer es agenciarme esta herramienta Que ya hace mucho tiempo quiero tenerla Y todavía no la tenía Es un gancho que la verdad que para todo esto Es a ver que funciona de miedo Cuando se empieza a hacer así Y veis como Rompe el sustrato perfectamente Desenreda muy bien Cuando se ha utilizado un sustrato muy drenante Aquí en este caso se usó Turba con Pues toqué era un sustrato de entrenamiento Usamos turba con volcánica Veis como va saliendo aquí de todo Porque la verdad que Lo he dejado descansar Este año Porque el cambio le venía ahora Y eso sí que lo tenía claro Que ya le tocaba el cambio Vale Y vemos como va saliendo todo el sustrato Ahora vamos a ver Cuando saque la maceta Cuando le quite todo de la tierra Veremos a ver en que maceta entra Tengo dos candidatas Y la que mejor le venga Pues esa sería la que fijamos Veis que va agotando Vamos agañando Perfectamente Ya casi que podemos Ahí Aquí se puede quitar mejor Vamos a quitarle también ya estos Tribores que le han salido Ya veis que esto se Alcanza una profundidad Increíble Vamos no hay manera de quitarlos Esta parte está muerta entera Por completo Prácticamente lo único que tenemos Es por este lado Vamos a seguir trabajando por aquí Se nos ha caído El fondo negro A ver Ya está Aquí viene el anclaje Sale el sustrato muy bien Al utilizar un sustrato tan duro Evidentemente el árbol Se va a liberar bastante bien Bueno Lo que voy a hacer es quitar la tierra de la bandeja Hago un pequeño corte y seguimos Bueno Seguimos con Con el trasplante Ya hemos quitado buena parte de la tierra Vamos a liberarlo de toda la tierra vieja Todavía si no consiguiera que no me salieran los tréboles esos dichosos Aquí lo que es parte de la bandeja Olvida Y bueno Y A la vuelta Quitamos el hierro Que servía de anclaje A ver como nos queda Y si hace falta Pues pondremos otro anclaje Bueno Va a depender un poquito de como caiga Vale Ya seguimos Arañando Vale Aquí Ahí como la maraña De tréboles sale Ahí está Igual aquí también Más Más Cuando se lo hace este tipo de trasplante Lo suyo ya es Al final ya Dejarlo que el árbol Hombre No tenga estos tréboles Pero dejarlo que el árbol tiene Para que tenga fuerza Luego en el siguiente trasplante Ahora mismo el árbol está súper fuerte Está bastante bien Esto se lo he dicho hace unos Tres años o por ahí Fijaros bien Que las raíces son perfectas Son raíces finas y demás Entonces No va a tener problemas Ninguna Ninguna Vas a tallar Aquí El rastrillo Allá al final Cuando son problemas pequeñitos Depende del tipo de sustrato Es bueno El garcio O no bueno Y de luego ahora mismo Ya viene muy bien Esto Porque va a ser más efectivo Al principio Para quitarlo todo Que era mejor lo otro Vamos a hacer una de tierra vieja Vamos a intentar que no queden piedecitas También Luego nos pueden explotar las herramientas de corte Pero bueno Ya estos árboles Hay que tener en cuenta Que al haber utilizado La volcánica Que por eso es lo malo De utilizarla Bueno Se ha quedado Yo creo que si Pues ahora Voy a ver En que maceta cabe mejor Y os digo en que he quedado Bueno Ya tenemos elegida la maceta La verdad que lo tenía casi claro Es este tipo de maceta Vale Es una maceta bastante económica Las tenemos además A la venta de la tienda parecidas Salen por un precio muy bueno De 19 euros Y hombre No son de calidad extrema Pero Por 19 euros Nos apagan y demás Luego lo que hago yo a esto No se lo tengo hecho a las otras Porque evidentemente No No he de recibo hacerlo Pero Lo que se le hace Es que se le da una Una pequeña lámina de aceite Y la maceta se queda como nueva Parece una maceta de Otro tipo Estas macetas evidentemente Son macetas que no están refinadas Pero a un precio muy bueno Esta maceta Si fuera de calidad y demás Estaríamos hablando de 100-200 euros Y yo creo que tampoco merece la pena Cuando vamos a coger Y vamos a A tener un árbol para nosotros en casa Que no vamos a ponerlo en ningún lado Ni en ningún Sitio importante Ni nada También hay que mirar un poquito Por la economía Vale Pues ya está Con esta nos entra el árbol perfectamente Mira que bien entra Vale Entra el árbol muy 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 bien Y lo único que tenemos que hacer Es coger Y Antes de meterlo en la maceta Vamos a quitar A ver Aquí Vamos a quitar algunas cosas que sobran Vale Lo primero es este enganche Que tenemos aquí Esto es un bulto Que ha salido De una rama que se cortó Y que ha ido saliendo Esto fuera Nos ha ayudado a agrandar un poquito El nevar y demás Si plantáramos esto saldría Lo que pasa que bueno Es un olivo tampoco Tenemos ya muchos Vale Pero si Con la que saquemos raíces Y un poquito de verde Saldría Más cosas que hay que intentar Compactar Por lo menos quitar Bueno si yo lo podíamos tirarle todavía un poquito más El tema de Esto lo estoy notando yo que está un poquito Suelto todavía Aquí Vamos a ver que hay por aquí Lo más grande que hay Y lo que más es todo Vale Bueno Tenemos aquí Un pequeño brazo Que la verdad que No nos hace falta tantas raíces Entonces lo podemos ir cortando Para que el árbol entre mejor Vale Vamos a quitarle un poquito más Estoy intentando que lo veáis Me estoy haciendo polvo Pero bueno Vale Bueno Yo creo que ya con esto A ver Aquí se quita un poquito más No voy a levantarlo Pero bueno Más o menos lo veis Vale Aquí también O estamos rebajando un poquito el tocón Para que el árbol nos entre mejor Vaya más holguero Y no tengamos tanto problema Aquí tenía un pequeño tocóncillo Y ahora ya sí Vale Ya hemos rebajado un poquito el tocón Le hemos quitado unas cuantas raíces Y ya el árbol puede entrar perfectamente Bueno Pues Vamos a preparar primero la maceta Como ya veis la tenemos aquí Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser echar Una base de Acadama de grano grueso Va a ser bastante Vamos a hacer un recipiente grande La veis aquí Acadama de grano grueso Que va a ser nuestra base Esto es siempre tener Es bueno tener un poquito Esto todo para trasplante grande Eso Vale No ha sido Al final van a venir Los tréboles Esto es increíble Esto nos persiguen Seguimos un poquito más Mira lo que faltaba por aquí un poquito Vale Una vez que hemos hecho esto Vamos a seguir con nuestro sustrato De siempre Vamos a echarle Un 50% de Perdón Un 70% de Acadama Y Un 30% de De turbo Vale Vamos a utilizar Esto Entonces para que no Hacelo muy Para que no esté mucho tiempo El vídeo funcionando Vamos a quitarlo esto Y ya está Vale Y ahora ya cuando tengamos Todo preparado Seguimos Que vamos No os voy a dar cuenta Ya tenemos La mezcla hecha Y vamos como siempre A plantar Plantar ya sabéis Que lo primero que tenemos que hacer Es una pequeña montañita En En la parte de arriba Cogemos Y Vamos a empezar con el sustrato Que vamos a utilizar Una pequeña montaña Donde el árbol se va a asentar Perfectamente Y lo vamos a ir metiendo Vale Vale Ahora cogemos el árbol Esa rama probablemente Se vaya a ir fuera Y lo vamos girando Tal que así Está encima del torno Y no Ahora Ahora El torno Vale El ángulo Es Ahora es el momento Donde tenemos que poner El ángulo bien Tienes el ángulo correcto La vista me sigue buscando Y esta Creo que eso es obvio Que ya lo estoy colocando ya así Básicamente Y bueno Yo creo que el ángulo Lo voy a dejar así Va a ser así Esto va a ir fuera Lo podemos quitar ya No quito absolutamente nada Fuera Y el árbol Pues debe de ir Tal que así De tal manera Que tengamos aquí una rama Y aquí tenemos la otra Y con esto Hacemos la triangulación Perfecta Aquí Esta rama Hay que bajarla un poquito Y dejar esta que crezca Vale Por aquí bien Tal vez si lo giramos un pelín Ahora ya sí que me hace falta El torno Lo que ya lo he girado Es lo suficiente Y ahora es el momento En el que Vale A ver así Así se ve un poquito Más de corte Pero no Es más espectacular La base esta Cuanto más se vea de base Más espectacular Es el árbol Y luego la inclinación Yo creo que se está bastante bien Vale Vamos a coger ahora Vamos a ir quitando Todas estas raícitas Que se han salido por encima Que yo no hace falta Nada Son raícitas que han salido Porque esa parte está bastante enterrada Algunas ya incluso están muertas Tampoco vamos a perder nada Vale Y ya está bien el árbol Ahora mismo ya estáis viendo Bastante bien el árbol Sí Mirado Y ahora seguimos grabando Bueno ¿Problema de cuando los árboles Son tan grandes? Porque se va a chupar Casi un kilo de sustrato Casi un saco de sustrato Y si no Al tiempo Este árbol Era un árbol Es un olivo De producción Se cortó Se taló Se Ahora hay que tararlo Porque ya tenía varios pies Y al final Este era uno de los que Que quedaban Entonces Con ese pie cogí yo Y hice varios árboles Y este fue Pues la base Principalmente Los otros dos ya no están Ya los tengo yo por lo menos Ya no me acuerdo Donde están Ahora mismo Creo que lo tiene un amigo mío Creo que lo tengo Fernando Y la otra parte No sé dónde está Ahí va Ahí va Necesito hacer un invento De este mejor Para el tema Del estudio A ver Que no pillera esta Aquí el problema Ahora ya está Ahora ya no la ponemos Bueno Como veis Cabe sustrato Por todos Las dos Esta silla Tiene una posible vista Pero yo la veo demasiado agresiva No me gusta Me gusta más la otra En la que tiene una corteza Muy bonita Para los amantes De la madera muerta Miran que esta A mí no me Me gusta más la otra La veo mucho más natural Tiene una corteza Al árbol bonita No tengo por qué quitársela Cuando la corteza Ya del árbol Es bastante bonita La verdad Bueno Estoy cogiendo esto Y no estoy cogiendo Los cenazos Que utilizo Utilizan normales Para meter el sustrato Porque es lo primero Que tenía a mano Pero Un poco bestia La verdad A la hora del saldo Bueno Aquí estamos Estamos ya metiendo Bien el sustrato Veis cuando de repente Encontraís una bolsa de aire Veis como El sustrato va entrando Va entrando Va entrando Hasta que ya deja de entrar Muy importante No dejar hueco Va a estar palillando bien Durante un buen rato Que luego ya esto No se puede corregir Una vez que echemos agua Ya se hace una pasta Una pasta O sea Se apren un mazo a todo Y ya no Los granos ya no entran Con la facilidad Que están entrando ahora mismo Ya entrarán con los riegos Y demás Pero no es bueno Tampoco yo estoy convenciendo Que no pasa nada Porque Las raíces Porque mientras no le dé la luz Porque encuentro una oquedad No creo que pase en media Pero bueno Mejor que no la encuentre Si lo hacemos bien No tenemos que tener problemas Tengo que darle muy bien Sobre todo cuando las bases Son tan grandes Y hay tantas raíces Porque donde hay más facilidad De que queden Al final Raíces cortadas Y siempre con suavidad ¿Vale? Vale 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 Estaré dentro de los tréboles A ver si esta vez consigo No tener tréboles Pero luego siempre acaban saliendo Como se van pasando De unas plantas a otras O los tengo muy controlados O tenías a sacar Como he estado hace años Sacando yo de una Que me he vuelto loco sacando Vale Ahora vamos a regar Y ya está Y podremos también Lo primero que haremos Antes de nada Y ya se queda esto Bueno Pues yo creo que esto Ya está bastante bien Voy a echar un poquito más por ahí Ahora se me cae Vale Y ahora ya sí que sí Vale La poda La poda Vamos a coger Una herramienta Porque la vamos a dejar Bastante Ya con lo caído Lo que es tema de ramaje A ver La parte de área Que se vea bien Vale El árbol en principio Sería este Vamos a intentar hacer Una rama por aquí Un poquito más larga Tenemos dos opciones O dejamos esa O alambramos esta Si alambramos esta Hacia aquí O la dejamos La podamos Si la puedo Tengo aquí un brote Bajito Que es el que debe De hacer la rama nueva Vale Y esta prácticamente A cortarla Porque aunque esté Hacia aquí No Me interesa Que corte aquí un poquito Lo que es el El árbol Pero que no sea tampoco No esté tan hacia delante Vale Entonces Vamos a cortarla por aquí Esa por aquí no nos vale Esta no va a valerla Aquí abajo Este brote que va hacia aquí abajo Entonces Vamos a pegarle Una buena poda Aquí Vale Y vamos a potenciar Que salga ese brote Y que salga en ese de dirección Vale Seguimos Por aquí Bueno El árbol evidentemente Allí a dejarlo A su libre albedrío Pues se Bueno Seguimos con el vídeo Sabemos que es sin batería Vamos a ver Aquí hay un alambre Que se da cuenta Que no pinta nada Vamos a quitarlo Lo que hemos dicho Es decir El árbol va a hacer así Va a hacer una copa Tal y que así Va a hacer un triángulo Así más o menos Vale Entonces esta rama Tiene que ser todavía Un poquito más pesada Es la idea Entonces Para ello de aquí Nos está sobrando un montón Pues vamos a ir cortando Para que el árbol Poco a poco Se vaya guiando En el sentido Que nosotros queramos Por aquí Esta la vamos a cortar Por aquí Estas movilaban Hacia aquí La idea es que se ramifiquen Entonces las cortamos En el primer trenudo Siempre Aquí hay una que sale Muy vertical Vamos a cortarla Así Esta la cortamos Por aquí Esta la vamos a cortar Por aquí Esta la vamos a cortar A ver Ahora tenemos que dejar Que tiene un poquito Entonces la vamos a dejar Libre Aquí vamos a cortar Por aquí En el primer trenudo Aquí igual Y aquí igual Esta al principio Sería para bajarla Así Vale Pero lo mismo La podemos recortar ya Y que el árbol Se vaya ramificando Aquí lo mismo Cortamos A la segunda hoja Aquí hacemos tres cuartos De lo mismo Y aquí la idea del principio Es hacer lo mismo Vamos cortando Para que no nos quede Para que directamente el árbol Ramifique En la posición Que nosotros Y en principio Se quedaría así Lo mismo Tiene que ramificar Como la salida Buena Bastante buena No vamos a darle todavía Alambre Pero esto Evidentemente Tenemos que alabrar Un poquito Tenemos que organizar Un poquito Las ramas Pero ya sabéis Que hay mucho jaleo Para una poda Esta la por ejemplo Debería de bajar así Un poquito Y entonces En principio Se quedaría así Esta se debe de tirar Para acá Y que el árbol Nos dé la sensación De este triángulo Más o menos La verdad que ya está Bastante Lo cortado Por lo menos Lo que yo quiero Repinzando aquí algunos Y ya está Y ya le hemos devuelto El árbol A una maceta Ya un poquito mejor Ves como han pasado Unos días Se humedeció Y el color que tenía Ha cambiado por completo Y eso que no le he echado Absolutamente nada ¿Vale? Simplemente ha sido Con la humedad Ha cambiado el color Esta maceta me gusta a mí mucho Porque el precio que tienen La verdad Que merecen mucho la pena Un poco más Espero que os haya gustado Ya sabéis Aquí hay por ejemplo Un trocillo seco ¿Vale? Que como siempre Aquí podéis darle A un vídeo Que Un vídeo anterior Aquí os podéis Suscribir al canal Y aquí podéis visitar La página La tienda online Por si podéis comprar algún árbol ¿De acuerdo? Pues nada Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!